Lo siguiente es que nosotros, cronológicamente, en lo que a mi persona corresponde, yo me notifiqué del caso ese sábado a la mañana, después siguió toda la parte técnica asistiendola. El día martes, yo sé que mi semana viajé, después de domingo y lunes, el martes cuando vine hablamos con todos los que se enteran en el visto, hablamos con el psiquiatra, y como no teníamos psiquiatra que haga la parte de la pediatría, se decidió la animación. Parte de la familia estaba de acuerdo, parte de la familia estaba de acuerdo. Yo en ese momento, de derivando, yo en ese momento hablé con Ruth y con Carabina, que son dos hermanitas, y estaba muy contento con la asistencia del hospital. Se derivó al hospital de niños, el día martes a la noche, la semana pasada, yo miércoles viajé, hablé con ellos, fui a una sala general, después pasó a terapia intensiva, le puse a hacer fiebre, se pusieron antibióticos y demás. Durante todos estos días yo estaba hablando con los terapistas, incluso el día lunes viajé a la plata y dije, mirá, es más o menos todo lo que venía escuchando, toda la información que tenía que irnos a la mamá, además. Se han hecho todos estudios complementarios de tomografía, tres tomografías, una resonancia que es un estudio más resolutivo para ver el CERN. No hay ningún daño estructural, es decir, para que me entiendan, no hay ningún sangrado, ningún infarto, ni nada a nivel del cerebro que avale ese deterioro neurológico. Después, desde el punto de vista metabólico, no hay nada. Acá se tomaron todas las pericias que corresponden. Estamos a la espera para ver realmente confirmar o descartar este maestro de violación, que es una decisión grave y ya se va a disponer la justicia a decir esto. Bueno, todavía no tenemos, hoy hablé por teléfono con la doctora Bogadilla, que fue la que tomó los bisopados de los distintos sectores del cuerpo. Todavía no tenemos ningún resultado. Hoy creo que van a invasar las pericias. Demora. Demora, demora. No, hoy más que nada no quiero aclarar porque en el momento en el cual la parte médica nos apuran, estuvo violada, estuvo violada. Es decir, esto quiero que sepan que tiene un protocolo, que tiene un proceso, ni más demora. Lo importante es que a nivel neurológico no tiene nada, como para pensar también del oro, que el diagnóstico que hayan en el hospital de niñas nos brindan es el mismo diagnóstico que nosotros pensamos, de lo que nosotros, como sabéis, se va a dejar tranquilos, que casi llaman para las cosas como corresponden. Por lo menos hablamos el mismo idioma con los médicos que son de referencia de los que han tenido en la guerra. Bueno, yo debo decir lo siguiente. Nosotros, primero, voy a seguir haciendo lo que he hecho siempre. Lo siguiente es pedir prudencia a todos los actores, absolutamente prudencia a todos los actores, incluso al periodismo en general. Espero que nadie se sienta ofendido justamente acá, pero pedir prudencia a sus clientes porque son estos casos extremadamente delicados y no los podemos convertir cada uno en opinólogos. Si bien existe la libertad para decirles lo que uno quiera, tenemos que actuar en este caso rotera. En este caso, como en todos los casos que ocurren en el saladillo, nosotros hemos estado desde el primer momento, desde el primer momento, y aún lo estamos, estamos asistiendo permanente a la familia, distintos prisionarios en nombre del interés, en nombre de la administración municipal, que están colaborando de distintas maneras y colaborando muy efectivamente con relaciones al tema médico. Yo he tratado de no cuidar ni por los medios nacionales ni por los medios locales. Respondo a estas requisitorias diciendo que en el tema médico se tiene que referir a un especialista médico. En este caso ha sido el director del hospital, como se podrá referir a los facultativos del profesor Ludovica, en el caso que tenga que brindar alguna opinión en ese sentido. Con relación a la justicia, también debo decir que tenemos que ser extremadamente cautos porque cuando se pide justicia, la justicia siempre actúa expo facto, es decir, después de que el hecho esté ocurrido. La justicia no es de carácter preventivo, de carácter preventivo es que hay otro gestamento del Estado, desde los distintos niveles del Estado hasta la policía misma, la ley de la policía, de la provincia, como vamos a hablar en otro momento, establece cuáles son las facultades y las funciones que tiene la policía para la prevención de carácter general. Y con relación a la actuación fiscal, yo no puedo emitir este juicio porque primero que no tengo conocimientos técnicos para poder hacerlo y puedo estar en prima fase, como dice el abogado, estoy cometiendo un error de apreciación. Ahí lo que tiene que juzgar es en última instancia si alguien considera que ha actuado mal el fiscal y hay que hacer este planteo al Senado de la provincia en la comisión de esta respectiva o a aplaudir al Consejo de la Magistratura y pedir que el Consejo de la Magistratura haga una evaluación de la actuación del fiscal y de Saladillo, no solamente en este caso sino por todos los casos anteriores, para ver que sí, todo hagan a todo este conforme de derecho. Entonces, si en el caso de que se llegara a determinar que hagan a todo mal, bueno, corresponderá el juicio de este juiciamiento y eso determinará la conmina de sanción en el caso de que lo hubiera. Pero, a priori, a priori, nosotros no podemos tomar ninguna definición en ese sentido, no corresponde hacer ningún tipo de presión, la justicia también tiene justicia, justicia lenta no sirve, pero justicia demasiado rápida tampoco sirve, porque la justicia es demasiado rápida, puede ser este que, en el afán de resolver el problema, termine este insultado y termine pagando los platos que están rotos a los foráneos que no tengan que ver. No me estoy refiriendo este caso específicamente, me estoy refiriendo el caso general y yo quiero insistir ante la población lo que pasó hace muchos años atrás, hace más de 20 años, soy el intendente electo en ese momento, en el caso de Almeida López, ustedes recordarán, termina el joven de López, Jorge López preso, pasan los años, Jorge López, no se puede, no se determina la culpabilidad, el juicio de Jorge López, Jorge López termina muerto y quién es la responsabilidad de esa muerte. Ahí la gente presionó en ese momento, hace 20 años atrás, presionó, 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 presionó y hubo un preso, pero que la justicia no pudo determinar si era ocupado o no. La cuestión es que este muchacho terminó muerto, murió con SIDA, todo lo que lo sabemos, entonces en este caso, en todos los casos, creo que hay que ser sumamente cauteloso. Bueno, yo estoy estudiando bien el tema porque dicen, porque muchos dicen, yo le voy a contar una anécdota, cuando estoy hablando con el, quiero agradecer al al ministro Casal, que se ocupó el tema, al ministro Coya, con el cual hablo, hablé recién, por el tema de Tomona, pero el ministro Coya fue, visitó a la familia del hospital, se ocuparon de esto y todo. Yo me estoy informando bien el tema, a ver, qué es lo que le corresponde hacer al intendente de este caso, porque yo le voy a comer un garrón de las cosas que a mí no me corresponden. ¿No es cierto? Acá, y esto lo digo rotunda y categóricamente, yo no le saco el cuerpo absolutamente nada, cuando fue el caso Carvalho, estuve en la manifestación, después empezaron a decir que estábamos presionando a la justicia, y si hubo profesionales de derecho que dijeron exactamente eso. Entonces acá estamos como con la gata flora, ¿no es cierto? Si estamos, porque estamos, y si no estamos, porque no estamos. Entonces, nosotros no debemos hacer ningún tipo de presión, pero sí tenemos que deslindar claramente las responsabilidades de uno y de otro, lo que debe hacer este uno y lo que debe hacer el otro. Entonces yo me estoy informando y porque el otro día cuando regresaba, después de hablar con Héctor Garzal, alguien, que no voy a hacer nombre, por supuesto, pero un profesional de este derecho, me dice, me imagino que volverás con la cabeza de San Ramón y me extraña que vos seas abogado y me diga que tengo que volver con la cabeza del fiscal. Entonces bueno, aquí estamos errando desde el descachazo, hablando desde el criollo, porque no estamos teniendo de la educación. Bueno, si me plantea esto un profesional del derecho que queda para el conjunto de la población que es legal, que no tiene este conocimiento, que tiene un montón de cosas. Por eso hay que intentar con el tema de la cultura. Yo estoy estudiando el tema, el tema global de para el rol de cada uno y en el caso de que sea necesario, en virtud de lo que pide la población, elevaremos las actuaciones al organismo que corresponda, al Consejo de la Magistratura, a la Comisión de los Reyes y a los para que si metimos en la Comisión del Senado puede ser la fiscal actuar bien. Ahora, oficiosamente, lo hicieron porque la justicia no va a tener contacto con el poder de este político, oficiosamente uno está sabiendo de que está colaborando en la Fiscalía de Cañuela en este caso y lo que uno quiere desde el primer momento para todos los casos, este y todo lo que ha ocurrido, que haya justicia. Y justicia tiene que ser justicia. Justicia no tiene que haber ningún Gil que pague por un hecho que no cometió y tenemos que ver cuál es la chica Agustina lamentablemente que ha sido manoseada digamos por todos los medios nacionales que han estado. Fíjense, yo te lo debo decir, los medios nacionales organizaron una marcha. Más allá de la cosa de decir, tienen que realizarla tardía porque si no tardía nosotros no la vamos. Yo lo estoy en contra de que la gente pueda hacer todas las marchas que quiera. Nadie está en contra de las marchas. Quedan todas las marchas que quiera. Pero también es que hay, digamos acá hay que poner las cosas en su lugar y yo lo tengo que decir acostumbre y categóricamente. Organícen la tardía porque también nosotros nos vamos. Movilícese y pónganse acá porque acá tenemos las cámaras. Hagan el corte de ruta acá porque tienen que hacer el corte de ruta. Y bueno, esto uno lo sabe y además también hay gente metida en la política que se pase en la Junta Argentina. Cuando la gente ese billeto, acá yo no necesito hacer nombre porque en un pueblo nos conocemos todos y sabemos que dicen no, yo no tengo nada que ver. Pero convoca la energía y acá nos conocemos todos y sabemos todos cómo son las cosas. Vuelvo a aclarar, no estoy en contra de las marchas. Que hagan todas las marchas gente que quiera. Y yo siempre voy a estar porque yo siempre he dado la cara en la época difícil cuando todo el mundo quería producir mi interés y a mí cuando haya algún problema me sacará muerto de la municipalidad. Pero yo voy a dar la cara siempre en lo que a mí corresponda. Y nunca le voy a temer a ninguna circunstancia. Y si alguna vez puede haber un desborde pues puede ser que a veces en la masa cuando uno se actúa y hay este desborde que ustedes que tienen un billón dejarán firmado si alguna se cede y le pegan el interés. A mí cualquiera que me pegue ahora con el accidente que tuve se pasa para el otro lado. Pero quiero decirles que yo soy de los tipos que doy la cara y si me perdona la expresión tengo hubo para cualquier circunstancia. Gracias. Gracias. Gracias.